Si, por favor Lo siguiente, el señor de la radio, ¿sigues en el canal 82? Eh, si Vale Vale Pérez, ¿te vienes o no? Dale, voy a probar esto a ver Vale Bajad Vale, en dirección a la explosión Vamos Derecha, derecha, derecha Al loro, eh Cuidado con las patrullas Delante Cuidado, eh, Brown Gordon Pide artillería Espera Pide artillería en 131, 869 Infantería Izquierda Que habrá fuego la ametralladora Cuidado, cuidado con esa ametralladora Tiro, granada Cuerpo a tierra Te avanzamos con humos, acento No, no, no Planqueamos por la izquierda Sí Juego de cobertura de la ametralladora Dale, 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 dale Hostias No pares de dar cobertura Estoy contigo, eh Cuidado con el fuego, amigo A menos que estés muy seguro No me dispares con la ametralladora Al lado del árbol Vale Vale, vamos, corre a la izquierda, Brown Vamos Estamos contigo ¿Estáis bien? Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Granada Cuerpo a tierra Estás bien, Moulet Tengo dos heridos Estabilizad los heridos Corred Estabilizadlo Le necesito fuego de cobertura Con la ametralladora aquí, eh Conrad Y Conrad Y Conrad Dígame ¿Cómo estás? Ven hacia mí ¿Quién puede ir aquí con Moulet, por favor? ¿Qué ha salido? Moulet Ha perdido mucha sangre ¿Le has puesto vendaje y compresa? No, claro que no Tú me dejas ponerlo Alguien está el loro No nos vayan a rusear, eh No nos vayan a flanquear Hostia Charlie está en las últimas, eh Ha perdido una cantidad fatal de sangre Va a morir Esa es sangre este tipo Estabilízalo Está muerto Necesito que le digas que pare con la artillería Hostia puta No, 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 no Es nuestro Nuestros morteros Estamos dos muertos Intenta contactar con él Necesitamos que pare, eh ¿Cuántas bajas hemos tenido? Creo que tres Alguien no tenía ritmo cardíaco Está muerto Sí Hay que terminar de asegurarlo Hay que terminar de asegurar la zona ¿A dónde están? No, esto ya está tomado Tengo aquí Tengo aquí un alemán, eh He cogido las placas No os pregunte No, no os preocupéis Es que con una de las caídas de mortero He visto sangre Compresivo en el torso, rápido Trae el camión Corre Alguien coge y trae el camión Voy, voy yo Se ha quedado severo Acabar tumba, dice No se ríe, hombre Que se está muriendo Se ha muerto Ha sido un accidente terrible Hazle una... No No, se nos va Gordon, creo que tú vas sangrando En el brazo El puto alemán este, tío Vaya desastre de misión Vaya informe voy a tener que hacer Ahora cuando coja yo Al de mortero Se va a enterar También es que no puedo Se lleva a dar un poco Está bien